Si es verdad, me dijeron que te está casando, que no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mi fue dura, será que te llevo a la luna, y yo te jugué a hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle luchando, esto me está matando. Te estaba buscando, por la calle luchando, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!